El presidente Enrique Peña Nieto está por cumplir cuatro años en el cargo. Durante este tiempo, y aunque el discurso oficial ha afirmado lo contrario, las políticas públicas no han sido desarrolladas por completo, la violencia no ha cesado y el Estado ni siquiera ha podido recuperar el territorio nacional en su totalidad. El Observatorio Nacional Ciudadano realizó un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad que garantiza la actual administración. Estos son los principales resultados. Entre 2014 y 2015, las quejas ante la CNDH por presuntas violaciones de los derechos humanos se incrementaron en 1% contra la Secretaría de Marina, 35% contra la Policía Federal y 56% contra la Procuraduría General de la República. Las quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional disminuyeron en 3%. Los homicidios dolosos registraron una tendencia a la baja entre 2012 y 2014, pero desde entonces han repuntado y ese incremento se mantiene hasta julio de este año. Desde 2012 hasta la fecha, estados como Guerrero o Morelos, en donde hay presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, han mantenido tasas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes superiores a la media nacional. La cifra de secuestros reportados de manera oficial no refleja la realidad. Se han omitido a la Secretaría General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Las extorsiones han presentado una disminución importante desde 2013, pero esto también puede deberse a cambios en los criterios de registro.